Bienvenidos a la Copa Podere 2024. La pareja con más puntos viajará para conocer el Estadio Santiago Bernabéu y además a la gran leyenda del Real Madrid, Roberto Paz. Es impresionante. Y todos creemos que hoy puede ser un partido. Hoy puede ser un día, no tiene que ser el día de hoy. Este año contaremos con el liderazgo de dos reconocidas influencers, Alana y Rivers. Ahora serán 60 parejas de todo México y solamente los más fuertes y hábiles sobre el nivel.